¡Vive la emoción de la octava semana de la Liga Profesional de Baloncesto! Cuando los cocodrilos busquen mantenerse en el segundo lugar, mientras que Toros tratará de evitar caer en el fondo de la tabla. Cocodrilos de Caracas versus Toros de Aragua. En directo, este domingo a la una de la tarde por TVS.